¿Sabes cuál es la aspiración más importante de un dueño de negocio? Que realmente se pueda salir del negocio. Les he dicho cuántas veces, 400, que un negocio en donde tú trabajas no es un negocio, sino un autoempleo. Entonces, les voy a hablar hoy de cuál es el secreto para realmente salirte del negocio y tiene que ver con sistemas y con procedimientos. Pero primero, una contestación a mis haters. Ya viene la clásica respuesta. Oye, Carlos, si eres tan chingón en esto, ¿por qué estás trabajando en tu negocio? Vamos a hacer esa aclaración. Válida. Yo tengo varios negocios. Uno de ellos es 4S Real Estate, una empresa de consultoría que trabaja en 18 países y que da trabajo a más de 300 consultores. Esa empresa funciona al 100% sin mí. Además de esa, tengo otros dos negocios más. Cero la derecha, la financiera, que también opera sin mí. Y yo sí opero todavía parcialmente en el instituto, pero estamos planeando una salida. Habiendo dicho esto como introducción, quiero que quede claro. El liberarte de los procesos de tu empresa no es inmediato. No arrancas y ya, ya lo liberé. Es un proceso gradual que arranca con un entendimiento muy claro de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que si te interesa este tema, si quieres ver realmente los secretos de cómo salir de tu negocio, llegaste al video correcto. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? De la magia de los SOPs. ¿Qué quiere decir SOPs? Standard Operating Procedures. Procedimientos de operación estándar. Esa es la clave que está acá. Ahora, ¿qué es estrictamente qué es un SOP? Porque seguramente vas a decir, no, Carlos, es que yo ya vi algunos de este cose procesos, y es un desmadre, es complicadísimo. No lo tenemos que ver así. En realidad, un SOP es simplemente una serie de pasos lineales que te llevan a un resultado. Así de sencillo y franco. Lo que estamos buscando, no estamos buscando complicaciones, no estamos buscando esos diagramas que nadie entiende. Lo que queremos es simplicidad. Simplicidad. Y ahora, muchos me preguntan, Carlos, ¿cómo logras tener estos líderes que llamas tú, estos que logran superarse de este proceso, ser minios, que llegan a ser candidatos y que son líderes, y que piensan como dueños de negocio? La manera de hacerlo es liberándoles los procesos completos de la organización. Pero para hacerlo, necesitamos simplicidad. Si no hay simplicidad en la manera como está estructurado tu negocio, jamás vas a poder explicarle esto a alguien. Ahora, dentro de estos procedimientos, hay un procedimiento maestro que es el más importante primero para ustedes. ¿Cuál es? Le llaman Critical Client Flow, le llaman la teoría en inglés. Y te lo pongo también los términos en inglés para que después vayas y googlees. Esto no es que nada más Carlos es el único que sabe. Al contrario, tienen un chingo de recursos ahí a unos clics de distancia. Pero claro, no creo que después tengan el tiempo. Ya luego lo regañen por eso. Pero bueno, vamos a hablar de Critical Client Flow. Muy bien, para hacer este diagrama inicial del Critical Client Flow, lo que voy a pedirte es que trabajes solamente pensando que tuvieras un solo cliente, un tipo de cliente, vamos a llamarle, y pensando en un producto. Sé que muchos de ustedes tienen varios negocios, varios productos. Lo van a tener que replicar después muchas veces para diferentes de ellos. Pero pensando que fuera solamente un cliente y un producto, entonces la idea es crear una estructura que yo pueda entender como dueño de negocio de cómo genera valor el negocio. La manera de probar esto, y esto va a ser la prueba de fuego más adelante, es que cuando construyes el diagrama, se lo presentes a alguien que no sabe del negocio. Y si ese alguien que no sabe del negocio entiende, entonces ahora sí tienes un procedimiento que realmente puede funcionar porque lo estás dejando claro. Pero, ojo, este Critical Client Flow que estamos construyendo, este CSF, no tiene que ser súper detallado y all inclusive, es la visión macro y es la visión general. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Muy bien, entonces vamos directamente. ¿Cómo chingón le hago para construir un Critical Client Flow? Esto que tienen aquí en el diagrama, ahora sí tengo un pizarrón chingón, tengo el Critical Client Flow ejemplo, la estructura ejemplo. ¿Cómo lo vemos? Primero, arriba tengo el renglón de atención. Tu negocio genera atención por diferentes mecanismos. Puede haber uno, puede haber 200 en esta fila. Y ahorita vamos a hablar de las líneas hacia la derecha. Generas atención de alguna forma, esa atención se cristaliza en un interés por tu negocio a través de otro proceso específico. Cuando tienes interés del mercado, ese interés lo atiendes a través de ventas, a través de cualquier procedimiento que utilices tú para vender. Y ya que tengas las ventas, ya que tengas un cliente convencido de aportarle valor, ese cliente decide darte dinero. La entrega del dinero también genera toda una serie de pasos que aparecen por acá. Una vez que te entregaron dinero, viene el reto de hacer el delivery. O sea, exactamente qué es lo que haces tú para agregar valor, el modelo operativo que aparece aquí abajo. Y finalmente, cuando ya entregaste el modelo operativo, lo que quieres es que ese cliente se mantenga. Entonces, si lo que quieres es que el cliente se mantenga, tienes que repetir esto de alguna forma. Tienes que provocar más valor a través de esas relaciones de largo plazo. Si te fijas, todo esto es muy lógico y muy sencillo. No estoy inventando ningún hilo negro aquí. Lo único que estoy haciendo es que entiendan que en lugar de pensar en procedimientos dentro de solamente la parte operativa, estoy presentando el proceso, la estructura, la columna vertebral completa del negocio. ¿Cómo vas a crear líderes que se comporten como dueños del negocio si no entienden el negocio completo? Explícame, por favor, porque tienen a su gente, a sus minions compartamentalizados aquí, adentro del delivery. Ahora, cuando tú entiendes la columna vertebral completa y entiendes cómo hace valor, cómo hace valor el negocio, entonces ahora sí estás en una posición diferente y en un empowerment diferente. Ahora, por supuesto vas a decir, oye, Carlos, pero eso no dice nada. Hay un chingo de detalles allá adentro y cada una de estas cosas tiene que llevar sus detalles. Claro, esto es lo que representan las líneas de este lado, las líneas del lado derecho. ¿Por qué son importantes las líneas del lado derecho? Porque aquí hay un protocolo completo, hay un procedimiento completo de cómo hacer esto. En esta parte de interés también. Lo mismo habrá en ventas, lo mismo habrá en el manejo administrativo, lo mismo habrá en el delivery, que quizá aquí esta sea la línea más larga, porque habrá muchas cosas que estás haciendo, y en la manera de cómo repites. Pero si te fijas, partimos de la columna vertebral y después vamos despedazando vértebra por vértebra para que estas vértebras vayan teniendo su propio desarrollo hacia acá. Entonces, al final, cuando alguien tenga dudas del procedimiento del negocio, regreso a la columna vertebral y si no entiendo completo, ¿para qué me voy a documentos muy específicos y muy complejos? Fíjense otra vez, regreso a lo que decía acá, simplicidad. Simplicidad es todo en estructurar sistemas. Entonces, ya que lo entiendes así, ahora sí puedes empezar a generar procedimientos específicos de cada área y de cada alternativa del negocio. Y déjenme decir una cosa bien clara, los líderes de unidad de negocio, así como los fundadores y la cabeza, las cabezas del negocio, los socios, tienen que entender que el diseño organizacional no es una tarea de un solo momento que pusimos en papel y ya. El diseño organizacional de las cosas específicas que vienen de este lado, los bullet points que suceden acá van a ir cambiando todas las semanas y van a ir cambiando cuando la organización se haga más grande y cambian los procesos. Cuando el mercado se pone más complicado, cambian los procesos. Cuando viene una estacionalidad, viene la época del buen fin, cambian los procesos. O sea, va a haber modificaciones, eso hay que entenderlo, pero siempre y cuando regresemos a una columna vertebral, entonces vamos a estar a salvo del entendimiento del negocio. No voy a llegar al detalle hoy, en este video por lo menos, de estructurar cada uno de estos pasos, pero creo que ya entienden la visión general. La visión general es tener este contexto completo del negocio. Para profundizar un poquito en este video, porque luego me dicen, oye Carlos, no das ejemplos. Vamos a hablar un ejemplo del Critical Client Flow de mi negocio de consultoría, de 4S Real Estate. Esta empresa, que conocen mía, se dedica a la planeación de grandes proyectos inmobiliarios por toda Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un blog que yo arranqué escribiendo hace muchos años, que genera muy buena atracción. También publicamos ads en diferentes plataformas, como Google, etc. Y también tenemos eventos. Ojo, aquí no estoy entrando a todo el detalle, porque en realidad hay muchas más iniciativas hacia acá, que maneja un departamento de relaciones públicas, pero para efectos del ejercicio simplemente es tenerlo. A través de estas tres cosas, que son las principales, generamos esa atención hacia la compañía. Habiendo generado la atención a la compañía, lo que sucede es que alguien nos dice, oye, pues ¿qué hacen ustedes? Hay una solicitud de cotización. En esta solicitud de cotización, hay un protocolo muy claro de todas las preguntas que tenemos que hacer para entender el proyecto con el cual estamos cotizando. Y aquí se desprende otra vez, se desprende su procedimiento específico, lo mismo que acá. Cuando ya tenemos esa claridad, entonces puedo ahora sí crear una propuesta. Esta propuesta genera un alcance específico y unos costos, y una vez que se le entrega, el que se encarga, el socio regional que se encarga, está tratando de lograr un cierre y un anticipo. Y aquí se detona todo el proceso administrativo para registrar este proceso en un sistema, en el sistema, para que se le pueda dar seguimiento. Una vez que ya está administrativamente y en sistema, entonces ahora sí viene la ejecución. Como hablamos acá, que era solamente de un servicio, estoy hablando, por ejemplo, de un estudio de mercado, que sería uno de los servicios con los que inicia la gente a trabajar con 4S. Tengo un terreno, quiero que me hagas un estudio de mercado para ver qué hacer con él. Ese estudio de mercado se ejecuta con un proceso específico del estudio de mercado. De hecho, los estudios de nosotros tienen oferta y tienen análisis de demanda, y aquí viene hasta el tema de Big Data, y bla, bla, bla. Aquí vendrían procedimientos específicos de la ejecución del estudio. Una vez que se ejecute el estudio, la labor del consultor asignado es vender la planeación del proyecto, porque no solamente queremos vender el estudio, queremos planearlo financieramente y queremos planearlo en la parte de producto, de concepto. Entonces, la venta que tiene que hacer el que termina el estudio de mercado es la venta posterior de la planeación. Este es el Critical Client Flow para específicamente el área, la unidad de negocios de estudios de mercado dentro de 4S. Vean la simplicidad con la que puedo explicar esto para que ustedes entiendan cómo volteo. Ahora, obviamente con este video, no espero que seas un experto en el manejo, pero sí entiendes cómo funciona el negocio. Cuando entiendes a nivel macro cómo funciona el negocio, entonces ahora sí habría que agarrar la lupa y decir, ok, enséñame el procedimiento específico acá y ahí es en donde viene tu magia. Tu secret sauce, la magia completa, viene en el desarrollo de estos procedimientos de manera independiente, porque esos procedimientos los vas a hacer tú de forma única y van a ser diferentes a lo que lo hace la gente allá afuera. Ahí es donde está la magia. Despreocúpense de revelar esto, esto no importa, esto le da estructura y contexto a todo. Ahora, en donde viene el error es creer que una vez que diseñas estos procesos, ya lo hiciste. Y entonces, como ya diseñé los procesos, ya la libré. No. Donde viene el acierto, donde se debe de construir el acierto, es entender que tú tienes que crear la máquina que crea la máquina. Fíjate que difícil. Esto es un tema de metacognición. Necesito ayudarlo. O sea, tú tienes que crear el aparato humano que va a estar retroalimentando y armando todos estos procesos para mejorarlos semana con semana. Porque como te dije, esto va a ir cambiando. Una vez que tienes el esqueleto de la compañía, entonces ya te estás preparando para irte liberando de ella poco a poco. Por supuesto que este esqueleto no sería nada sin el músculo. El músculo, como veremos en otro video, tiene que ver ya con el talento que tienes específicamente ahí. Esta base conceptual es la que nos permite realmente liberarnos del maldito autoempleo, aspirar a una vida de verdadera libertad financiera. ¡Saludos, queridos emprendedores! Desde el Pizarrón Negro, en donde se revelan todavía más secretos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!